Y la gente que está sentada, vengase a bailar, y vengase a disfrutar, compadre. Música Que yo quiero eso ya, que salgan con una vaga, con un chiquito, con una vaga y a rebocar. Música Música ¡Ale, chamo! ¡Échale, viejón! Y en el güiro, en el güiro, ¡ya! Sué, 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 con un gato. Juan Giménez, Juan Giménez. A bajo, 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 a bajo. ¿Qué piensas? El travieso menor. El travieso menor. Eso. Juan Giménez. Juan Jiménez ¡Eso! ¡Qué bárbaro, compadre! ¡Nombre vale, mi muchacho! ¡Ahí te va, Juan! ¡Ahí te va! ¡Vengate, Juanito! ¡Tu venganza! ¡A Pedro Secu... ¡Ja, ja, ja! ¡Nombre vale! ¡Eso! ¡Nombre vale! ¡Ale vos! ¡Y arriba las mujeres! ¡Y arriba los hombres, chicaos! ¡Y arriba las tóxicas! ¡Y arriba! ¡Un día! ¡Y arriba! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡A la molesta! ¡Y arriba los hombres, chicaos! ¡Y arriba los hombres, chicaos! ¡A la molesta! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Alguien Jose! El Cielo de la 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 Ciel Llevamos a la moneda Llevamos a la moneda Por todo veneno, me meto a la moneda Pobre que hay la moneda Y oriné, hay la moneda La gente sale hoy en la moneda Pobre que hay la moneda Música Venga, papá, cuida con la colega, que cuida lo que es Esta es la copia repetidora, que se baila en toda hoja, que no deja de bailar Nunca al escuchar la cena bola, de ese ritmo tan ansioso, que te incita a bailar Si digo, ah, ah, si digo, eh, 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 todo repitiendo también Si digo, ah, ah, si digo, eh, 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 todo repitiendo también Y dice la copia repetidora, que se baila en toda hoja Y dice la copia repetidora, que se calzada, que se calzada, que se порa en toda hoja, que no deja de bailar Nunca al escuchar la cena bola, de ese ritmo tan ansioso, que te incita a bailar Si digo, ah, ah, si digo, eh, 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 todo repitiendo también Si digo, ah, 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 si digo, eh, 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 como repitiéndolo también Y nadie baila con la fea, nadie la quiere invitar Y nadie baila con la fea, nadie la quiere invitar Solita, solita se pasa a cuidarme porque los muchachos no le dicen nada Es que yo soy no la que sabe bailar Solita, solita se pasa a cuidarme porque los muchachos no le dicen nada Es que yo soy no la que sabe bailar Pero ella calmada no le dice nada, ella lo que espera que viene al final Mándame la mera se ponga a tocar Pero ella calmada no le dice nada, ella lo que espera que viene al final Mándame la mera se ponga a tocar Pero al bailar este ritmo solita, solita se pone a bailar Y con una pierna sobraba el cabello bailando y quisieron bailar Dos, quieren con la fea, dos, quisieron bailar Dos, quieren con la fea, dos, quisieron bailar No, 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 no Qué bonita es esta chica, es verdad que bonita está Su carita está bonita y no deja de bailar Qué bonita es esta chica, tiene un cuerpo cultural A mover su cinturita, no me deja de mirar Oh, qué bonita Oh, qué bonita, no va a ser Oh, qué bonita, no va a ser Oh, qué bonita es esta chica, es verdad que bonita es esta chica, tiene un cuerpo cultural A mover su cinturita, no la deja de mirar Oh, qué bonita, no va a ser 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 Vámonos de fiesta esta noche 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 Esta noche no es mirable Nada vamos a recordar La nuevo pasareo Con un ritmo sin igual Vámonos de fiesta esta noche 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 Para la vera, la vamos a recordar Bailaremos, bailaremos Con un ritmo sin parar Mira cómo baila la niña bonita Mira cómo mueve ella su cinturita Mira cómo baila la niña bonita Mira cómo baila ella su cinturita Ven y baila conmigo chiquita mía Ven y baila conmigo chiquita mía Ven y baila conmigo chiquita mía ¡Vámonos de fiesta esta noche! 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 El agua del surco Vamos a proceder con el agua del surco